Son las 9 de la noche con 53 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio de nuestro buen amigo Juan Antonio Mancilla Contreras. Él preside una asociación civil de nombre Ayuda Psicológica y Emocional Coahuila Sureste y se dedican precisamente a generar ayuda, ayuda emocional para personas en condiciones críticas mentalmente. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Sergio, por permitirme estar aquí. Bienvenido. Oye, qué interesante charla que teníamos ahorita en el preámbulo. ¿Por qué se suicida a la gente? Bueno, en base a los estudios, ya tenemos desde el 2009, hay tres tipos de suicidio. Uno es por sufrimiento, otro es por culpa y otro, que es muy raro, es por satanismo o cuestiones así ocultas. Entonces, el de sufrimiento es el más común. Que hay un abandono, que hay una separación, que hay situaciones que la persona se ve envuelta en una situación que no controla. Yo creo que para definir esto tendríamos que entender que es una emoción, ¿verdad? Y dónde se encuentra. El ser humano es la única criatura que tiene sentimientos, ¿sí? Sentimientos. Y esa parte afectiva a veces es tan dañina que cuando no se complementa, ahí decimos que hay un sufrimiento. Y cuando este sufrimiento no se externa, se va acumulando. Entonces, es cuando decimos que es un suicidio por sufrimiento. ¿Pero somos tan endebles que no nos han enseñado a fortalecer esa parte emocional interna? Bueno, ahí particularmente estamos hablando del núcleo familiar. Cuando en el núcleo familiar se tiene la buena cultura de una religión, no una específicamente. ¿Una religión? Cualquiera. Cualquiera. Que se tenga fe. Principios. Principios éticos y religiosos. Y religiosos, sí. Este, ya estamos fortaleciendo la toma de decisiones de decir, bueno, voy a hacer esto porque esto no me funcionó. Pero cuando no tenemos esa fortaleza, ¿sí? Es muy fácil tomar una decisión de ese tipo. Quiero que me digas una cosa, Juan Antonio. Este, es fundamental en casa poder descubrir un cuadro clínico donde hay una crisis severa en uno de nuestros familiares. A ver, ayúdanos. ¿Cómo detectar esta parte? Desde el 2012 sí hay un plan de contingencia para lo que es la prevención del suicidio. Desde el 2012. Entonces, no se le ha hecho mucha difusión. Y es importante que los medios... El problema es que en casa lo desconocemos. Exactamente. Si me preguntas a mí, yo no te sabría decir cómo hacerles para descubrir un cuadro clínico al interior de mi abarro. Así es. Mira, nosotros conocemos a nuestros parientes, nuestros familiares con los que convivimos todos los días. O aparentamos conocerlos. O aparentamos conocerlos, ¿sí? Porque a veces el muchachito... Me he topado en terapia que el muchachito se droga y los papás no sabían. Entonces... O justifican. Así es. Vamos a decir que el acto de drogarse, ¿cuál fue el detonador? ¿Qué lo llevó al muchachito a tomar esa decisión? Entonces, ya cuando lo empezamos a revisar, pues, dentro de nuestro sistema educativo, inclusive, se maneja mucho de eso. Y los padres no estamos atentos a ellos. Por el trajín, porque hace falta economía en la casa, por situaciones. Pero sí se nota, cuando uno empieza a darse cuenta que el muchachito llega y se encierra, cuando no le revisamos la mochila, cuando la niña está llorando y no te dice, el evento hace unas dos semanas de la niña de 13 años. Es algo que definitivamente... Nos sacudió en el alma todo. Así es, definitivamente. A ver, te pregunto, ¿por qué se suicida una niña de menos de 10 años? O sea, no me cabe en la cabeza eso. Mira, en cuestión de los programas, de los medios de comunicación que lo manejan tan abrupto, el hecho de que tengan tanta información los niños, pero no una información de conciencia, sino una información, ahora sí que a la y se va, eso ayuda a verlo como algo normal. Ya cuando normalizas una situación psicosocial, ya se vuelve parte de la sociedad. Entonces, no debemos de caer en la normalización de las situaciones psicosociales porque tenemos este tipo de eventos donde no es como yo quiero y voy a tomar esta decisión. Hace aproximadamente como unos 10, 11 años, un niño también de 11 años por el celular. Pero, ¿qué pasa por la mente de una niña que decide dejar de vivir? Yo me acuerdo en mi infancia, era profundamente feliz. La calle, los amigos, la escuela, el seno familiar. No me cabe en la mente, ¿qué pasa por la mente de una niña que decide cortarse la vida? Mira, sería muy arriesgado decir algo específico. Lo que sí podemos decir es que el núcleo familiar, cuando se rompe, cuando la situación económica, hay discusión entre pareja, que la elevan más allá a la atención de un niño. Cuando la niña está siendo atacada con bullying en la escuela, cuando hay una situación que hay dentro de las escuelas, yo les llamo depredadores sexuales. Que eso es un tema bien interesante. Ahorita hay 5 mil demandas por depredadores sexuales en las aulas. ¿5 mil? 5 mil demandas. ¿Formales o informales? Formales. Las informales, haz de cuenta que han de ser muchas, ¿sí? Entonces, es un tema que el gobierno, o por salud pública, debería de tomarse en cuenta. Entonces, todo ese tipo de detalles nos llevan a tomar una decisión. No nace de la nada una decisión del suicidio. Hay un proceso. Y en ese proceso llamamos un cuadro clínico. Ya el detonador, lo que dice en la gota que derramó el vaso, esa ya es tomar la decisión. El suicidio es un acto que viene de una situación mental de desequilibrio. A ver, dime una cosa. Has tocado un tema bastante escabroso y espinoso. Sí. Este tema de los depredadores sexuales. ¿Qué recomiendas tú, esta asociación civil, para el tema docente? Es decir, ¿tú crees que tengan que ser sometidos a exámenes psicológicos, no sé, constantemente, a lo mejor cada dos años, cada tres años, para detectar posibles casos de desequilibrio que puedan generar o propiciar que se conviertan en depredadores sexuales? Yo he propuesto tener una parte de, bueno, dos psicólogos o tres psicólogos dentro de las aulas y que constantemente mejor estén atendiendo a los niños. Y los niños te dicen qué está ocurriendo. Y en ese momento sabes que tú ya eres una pieza que ya no cabe. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que va el tener psicólogos que atiendan emocionalmente a los niños desde la infancia, desde su niñez, desde su juventud, para no permitirlo. Porque no lo pueden medir. El hecho de que ya tengas un depredador y que los niños se encuentren en algo cerrado, si nos vamos a un caso más pasado, pues estamos hablando de los pederastas de las religiones. Claro. Es lo mismo. Son vulnerables los niños. En principio, el sector más vulnerable es la infancia. ¿Por qué? No se pueden defender. No pueden tomar muchas decisiones que uno como adulto sí. Y fíjate que a veces no les creemos. Sí. Y es algo que tenemos que poner atención porque ya los niños ya se expresan. Ya no son como antes, como nosotros. Porque antes salíamos a jugar la pelota y todo y llegabas todo revolcado y no pasaba nada. Te bañabas y ya. Ahorita ya no existe esa libertad de liberar las emociones. Antes las liberábamos, nos peleábamos y llegabas todo con el mole o como llegabas. Llegaras, pero soltabas. Ahorita no. Ahorita y ahora con la pandemia está reprimes, reprimes, reprimes y ahorita ya tenemos un alto grado de suicidio. Ahí te va. Ahí te va. Tocaste el tema de la pandemia. ¿Qué nos enseñó la pandemia o qué descubrimos en la pandemia? Tú dime si coincides o no. Que el encierro al que no estábamos acostumbrados, de repente descubrimos que tenemos tantos depredadores también, pero en casa. ¿En casa? Porque yo no puedo concebir que un tipo haga tocamientos violentos sexualmente a los propios hijos. Así es. ¿Qué te dice esto? Mira, no nos conocemos. No nos conocemos. Y no estamos trabajando sobre lo que es la familia. Hay que trabajar sobre lo que es la familia. No nos conocemos entre parejas, ¿verdad? Exactamente. No sabemos ni lo que tenemos en casa. Hay tres áreas bien importantes que hay que tocar, que es donde hay más vulnerabilidad, que es en el hogar, la falta de atención, de educación, de cultura, que es en la escuela, donde hay la educación y que es en las religiones. Esos tres lugares son donde son más vulnerables los niños. Ahora, la pandemia, ¿qué nos deja de enseñanza? Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a conocernos. Ahora sí que hay más situaciones emocionales que no sabíamos y las hay. Nada más que como antes nos salíamos al trabajo, pues ahí te ves y no nos damos cuenta. Ahora que nos obliga a algo, no sabemos convivir entre nosotros. Hay una desesperación, hay más agresión, hay más divorcios, ¿eh? Sobre todo eso. Sobre todo. Entonces, también los niños se ven expuestos a ese tipo de cosas. Los divorcios, las separaciones, las discusiones por la economía, el no saber convivir, tú lavas los trastes, yo barro, échale, dije, ahí vamos a darle. Todo ese tipo de cosas que los niños tienen que ver para aprender a vivir, tienen que tener ellos una forma de ver lo que se necesita para formar un hogar. Ahorita no. Ahorita queremos darle todo a los niños y por culpa, a veces los padres, por sentimiento de culpa, les queremos dar todo, celulares y todo. Pero yo creo que hay que darles aquí. Para tapar. Y aquí, sí. Porque aquí adentro es donde se deciden muchas cosas, no me quieren y hay un sentimiento de abandono. Ahorita tenemos que los dos papás trabajan, pero el niño trae un sentimiento de abandono. Entonces, le va a detonar, va a buscar dónde suplir ese sentimiento o esa necesidad afectiva. Y si un depredador sexual, que sea un tío, un pariente, porque es donde más se da, entonces se acerca para que lo abrace, para que lo protejan y resulta que este, ahora sí que se pasa de listo. Así es. Y después tenemos, tenemos muchas demandas de ese tipo, donde la familia se ve involucrada y es bien complicado, yo creo, para el sistema judicial tomar ese tipo de casos. Y muchos que no se denuncian. ¿Por qué no se denuncian? Porque es la familia. Juan Antonio, pues quiero agradecerte mucho tu presencia aquí en el estudio y te invito para seguir platicando sobre estos temas de problemas emocionales, de suicidio y todo. Solamente dime una cosa. ¿Ustedes dan ayuda psicológica, emocional a personas? ¿Cómo acercarse con esta asociación civil? Ahorita lo estamos manejando. Tenemos estrategias para poder hacer autosustentables. Nuestro estado está bien endeudado, que no recibe dinero para nada. Si vamos a ver las clínicas, están en muy mal estado, las de atención física. Entonces estamos haciendo esa forma. Nosotros manejamos un WhatsApp. ¿Un WhatsApp? Un WhatsApp. A ver, dime el número. Es 844-156-1234. Y vamos a negociar con el gobierno para que se pueda hacer una línea 800 y que la pueda absorber. Sí, claro. Porque es demasiada gente la que necesita. Necesitamos de perdido 20 líneas y estar trabajando como si fuera el 911, pero en atención psicológica y emocional. De hecho, le llamamos a la estrategia primeros auxilios psicológicos y emocionales. Perfecto. Porque la cuestión psicológica es un acto. La cuestión emocional es un sentimiento. Así es. Y los sentimientos son los que detonan y nos llevan a hacer cosas que no son muy agradables. Los asesinatos, los suicidios y cosas que vienen a desequilibrar la sociedad. Repíteme el número de WhatsApp para que la gente... 844-156-1234. Muchísimas gracias. Sergio, Dios te bendiga. Un placer. Muchas gracias por permitirme, Sergio. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya. Tenemos más información de interés para usted. Regresamos.